Cometieron el delito, pero su objetivo fue truncado por la Fuerza Pública en el instante o pocos minutos después. Así les sucedió a 276 personas en los cantones de Golfito, Corredores y Cotobrus, en la zona sur del país, quienes fueron aprendidos sin fraganti. La Dirección de Apoyo Legal Policial de la Fuerza Pública en estos cantones dio el detalle en el periodo que comprende desde enero hasta el 12 de julio de este año. Es decir, cada día los oficiales efectuaron mínimo una aprehensión en fragancia por día. Hubo semanas en que la cifra fue de dos personas por día. Del total de fragancias registradas, Cotobrus es el cantón que más contabiliza aprendidos con 123. Puerto Jiménez de Golfito suma 15 detenciones, Golfito 136 y el cantón de Corredores registró 60. A ello también se suman las 32 aprehensiones efectuadas por oficiales destacados en la Dirección Regional de la Fuerza Pública, quienes patrullan en los diversos lugares de la frontera con Panamá y nueve más por la Policía de Fronteras. Los delitos por los que más se detuvieron fueron desobediencia 39, conducción temenaria con 35 aprehensiones, incumplimiento de medidas 32, resistencia a la autoridad 25. También por agresión con arma de juego sumaron 20 aprehensiones por agresión, 17 más por violencia contra la mujer, 15 por hurtos, 12 por daños, 9 por portación ilegal de arma de juego, 7 por robo y 6 por portación ilícita de arma punso cortante. De acuerdo con Adalet, el año pasado para este mismo periodo registraban 272 personas aprehendidas en fragancia en estos mismos lugares. Adalet, el año pasado para este mismo periodo registraban 283 personas aprehendidas por agresión,